Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. Hoy y siempre vamos a tener algo nuevo que aprender de ella, que nos hará crecer, ser más fuertes, ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores profesionales, hombres y mujeres del futuro. Así que hoy también vamos a aprender algo muy importante. Estaremos hablando acerca de la misericordia. ¿Qué es eso? La misericordia. Bueno, la misericordia es la compasión que tenemos a la necesidad de otros. También es una segunda oportunidad aquel que lo necesita. Siempre vamos a necesitar misericordia, pero también debemos tener en cuenta que si nosotros en algún momento la necesitamos, es porque también nosotros hemos tenido misericordia de aquel que la necesite. Esperamos que puedan aprender hoy algunas de las cosas que nos habla el libro más importante del mundo acerca de la misericordia. La Biblia nos habla acerca de la misericordia, mostrándose Dios como el primer ejemplo. Es decir, Él nos va a pedir a nosotros que seamos o que hagamos algo que Él no haga. La palabra de Dios, específicamente en Lucas capítulo 6, verso 36, dice así, debemos ser misericordiosos así como el Padre es misericordioso. Es decir, nosotros debemos tener misericordia, compasión, ayudar a otros, así como Dios nos ha ayudado a nosotros, nos ha dado segundas oportunidades. Entonces, nosotros, yo sé que a ustedes en su casa les ha pasado a veces, hay algunos niños que han salido mal en alguna materia y papá y mamá, bueno, se ponen un poquito enojados y ellos, papá, mamá, misericordia, voy a salir mejor en el próximo. Entonces, ellos nos dan una nueva oportunidad de confiar y de creer en nosotros. Igualmente, nosotros también tenemos que darle oportunidades a otras personas que también lo necesiten. Si tenemos algún amigo que ha cometido un error y nos pide una segunda oportunidad para ser otra vez nuestro amiguito, pues vamos a dársela, porque en algún momento de la vida también vamos a necesitar que alguien nos dé una segunda oportunidad. Van a existir momentos donde vamos a tener que ser misericordiosos con otros. Y es allí donde debemos recordar todas aquellas oportunidades en que Dios ha sido misericordioso con nosotros, a través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros amigos. Y hoy lo podemos aprender en el libro más importante también, en Colosenses capítulo 3, ustedes lo pueden buscar, Colosenses capítulo 3, verso 13, dice así, Sean compasivos, misericordiosos con las faltas, es decir, los errores de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes también deben perdonar a otros. Es decir, la misericordia debemos tenerlas cuando de repente, recuérdense, si viene tu hermanita y te jala el cabello, respiren profundo y llénense de misericordia. No vayan ustedes corriendo y yo también le voy a jalar el cabello. No, perdónenla y dile Señor, hablen con su papá, con su mamá, díganle lo que está pasando, pero no se presten ustedes a hacer lo mismo, porque allí pues ustedes van a caer en el mismo error. Así que ha llegado el momento de perdonar y de ser misericordiosos, recordando lo que nos dice Colosenses 3, 13, no lo olviden. Dice así, debemos ser misericordiosos con la falta de los demás, compasivos y perdonan a todos los demás su ofensa. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y así también ustedes deben perdonar a los demás. Así que hoy esperamos que cada uno de ustedes se llene de la misericordia de Dios y que puedan ser compasivos con los demás y darle también una segunda oportunidad a aquellos que lo necesiten. Eso lo aprendiste aquí en el Show de los Niños.